¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugas. A la hora que decidieron darle play a este video, solo muy, 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 muy especial a cada uno de ustedes, pero aunque estén perfectos, mucha gente, amigos que son profesores, jóvenes estudiantes de colegios, de universidades, gente que tenía alguna vez que tomar la palabra para hacer un brindis, que siempre me dicen, oye, dime una técnica, algo que yo, que pueda hacer que yo hable fácilmente a la gente sin equivocarme. Sí, y yo lo que les digo, a veces no entiendo, ¿no? ¿Por qué para la gente hacer una exposición de su trabajo, dar clases, los profesores frente a sus alumnos, hacer, eso que les digo, tomar la palabra en un evento social, hacer el brindis? ¿Por qué se les hace tan difícil? Si hablar debería ser una actividad muy común, como la que hacemos todos los días, el comer, el escribir, el subir al bus, debe ser una actividad tan común porque todos hablamos. Todos tenemos la capacidad de abrir nuestra boca y poder hablar, ¿sí? Entonces, siempre me dicen, oye, pero, ¿cuál es ese truquito, sí? Yo te cuento tres tips, ¿sí? Tres tips o tres cosas básicas, cosas básicas que tienes tú que tener en cuenta el momento en el que vas a hablar al público para que, pues, te pese a esto que es algo tan común como lo expliqué ya, ¿sí? El primero, sí, vence el miedo al que dirán. Ese es el gran problema que la gente tiene y es por eso que le da timidez, porque están, ay, que dirá el que me está escuchando, que dirá el de allá, que, no, no, venzan el miedo al que dirán. Que te importe tres rábanos, que te importe un cochinito, no, que te importe un cacahuate, lo que diga la gente. Sí, que es más, hay veces que, y me ha pasado, hay veces que nos sentimos el centro del mundo y pensamos que todo el mundo habla de nosotros, y no es así. Así que, vence el miedo, ¿sí? Al famoso que dirán. El siguiente, habla de lo que sabes, ¿sí? Habla de lo que sabes. Un profesor, no veo por qué tiene que titubear, no veo por qué tiene que, este, por ahí entrar en una laguna. Si lo único que tiene que hacer es hablar o desarrollar la clase que preparó un alumno, si hizo su tarea, que va a exponerla, de ley va a poder hablar sin temor alguno. La persona que le toca, pues, tomar la palabra frente al resto, sabe, pues, sí, 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 es un bautizo, un matrimonio, 15 años, sabe cómo se llaman las personas que están haciendo ese compromiso, adquiriendo ese compromiso, sabe quién están acompañándoles, esbozar, hablar, decir algo sobre el evento. Sí le va a ser muy fácil. Entonces, para que usted no titubee, para que no nos quedemos cortos de palabras, debemos solamente hablar de lo que sabemos. Y el último, el último secreto que ya con esto te, yo sé que la próxima vas a poder hablar, es al hacerlo, al hablar, hacerlo de forma clara y fuerte. Sí, de forma clara y fuerte. No hablo entre los dientes, ni así, medio, medio con miedo, con tibia. No, no, hablar de forma fuerte. Abra la boca para hablar y dígalo, sí, dígalo fuerte. Te aseguro que si vas a seguir todos estos consejos que te estoy dando, sí, vas a poder hacer tu próximo, tu próximo parlamento, tu próximo discurso, y lo vas a poder hacer de la manera efectiva. Sí, sigan estos consejos que les doy y encantado de la vida poder contarles a ustedes cosas así que nos pueden ayudar y nos pueden beneficiar. Un saludo y que la pasen bien. No se olviden, por favor, compartan este video, compartan este video porque le pueden servir a mucha gente, sí. Denle like, que a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotros nos sirve de mucho, por favor. Así que denle like a este video y no tengan duda de que cualquier cosa en la que yo pueda ayudarles, que yo pueda servirles con todo lo que yo tengo de conocimiento, pues se los pueda comentar. Un gusto, chao.